Hey que pasa gente, aquí en Mibre estamos hablando de hoy en el canal Resident Evil 6 y me acompaña mi colega Pino Hola Y bueno, vamos a hacernos Todas las campañas en veterano Creo que era, ¿no? Claramente Vale, campaña Un puñet de los coros Yo soy malísimo O paso hecho yo aquí, joder, para compensar Ah, vale, ya tenías preludio Pero bueno, nada, nos lo comemos Con patata Como siempre nos pidimos unos 6 de unos 40 minutos A veces menos, a veces más Pero bueno Me dejará crear desde el principio, ¿no? Vale, dispuesta veterano, pantana, normal Voy a ser lío A ver, si me va a ser online Comprativo, sí, ubicación por país Conceder la historia Fuego a mí desactivado Y yo no quiero que sea la gente, vamos Pues quítalo Ya sabes, se ha desactivado No hay ni fuego a mí, ni munición infinita Porque aún no tenemos armas para eso Bueno, venga Esperadme a que me salga la partida, por último Bueno, y león con cara de situación Menuda situación No veas Tío, ¿por qué siempre que escucho 100% me acuerdo de ese payaso? Esa es la frase de ese payaso Bueno, y yo, ¿te vones ya o empiezas sin ti? A mí si lo encuentras Ahora, hombre, por fin Ah, estaba buscando ya amigos y todo Toma, ya soy yo a la tía, jódete Si he elegido yo a Leon Jódete que yo tengo una escopeta desde el principio del juego A la cocina A lo mejor ese detalle se me voy a contártelo, ¿no? Eh, me da igual A ver Las armas bioorgánicas son laboral y laboral y laboral y laboral con el resto de solo estrés En el campo de ranunos de ranunos Hay que empezar de hacer la rapida a revelar la donna de alta Podría crear más problemas Debemos asumir su respuesta Si queremos poder Siempre he valorado tu amistad Joder No se mueva No se mueva Ah No se mueva No se mueva Me da, ¿eh? Señor presidente El otro parece nuevo Tío, pero el presidente no es tonto, se va a poner las camelgas, ¿eh? No me obligue a esto Zombi, tío No piquen, se ha solo dado por la carne No he visto carne ¿Pero qué ha dicho? Adam Adam, vale Hombre, presidente Pues sí No sé si nada Que no den ni puta idea Es culpa mía Pues sí Yo He hecho esto ¿De qué estás hablando? ¿Se pone a llorar y todo eso la chavala? Catedral de Prolox Te lo explicaré allí, agente Kennedy ¿Cómo sabés mi nombre? ¿Sí? ¿Hannigan? Menos mal, estáis bien Parece Sheva, tío Casi, casi Llevo un año en el servicio secreto No os imagináis como ni a letra de que estés Siento abreviar Pero necesito que me informéis de la situación Disparado al presidente Que has estado infectado cuando lo encontramos Llevo Hizo lo que debía Me ha salvado Tío, deja un vasito Mi cafelito, tío ¿En serio? ¿De cuál lado? Yo he informé No constituyente Siento en salir de ahí lo antes posible El virus se ha extendido a 5 kilómetros del perímetro del campus Y va a buen ritmo ¡Dáos prisa! Antes hay que ir a la catedral de Torlox La gente Kennedy tiene una pista para averiguar quién está detrás León es cierto Cómete el marrón Cómete el marrón Sigue en plan ¡Mierda! Ya, es culpa mía ¿Tengo una pista? Sí, si me acompañas Claro que sí, hijo de... Ah, guay Como tú lo tienes Pero yo la tengo en verdad, ¿eh? Eres un puto chivo expiatorio Hijo de puta Te jode ello ¿Y lo que hay? Bueno, creo que en este te podías mover y disparar a la vez, ¿no? Era algo nuevo el Resident Evil Sí, bueno, puedes hacer más cosas aparte de moverte y disparar a la vez Puedes dar voltoreta Puedes... Venga, patada Sin tener que apuntar Ya no hay cuchillo, ¿no? Bueno, a ver Algunos personajes... Algunos personajes tienen cuchillo, pero... Sí, nadie las quiere Lo siento No spoiler, ¿no? Sí ¿Qué tiene de especial esta iglesia? ¿Acaso tienes pecados que confesar? Es difícil de explicar Reviento Si no te lo cuento en la catedral Puede que no me creas Bueno, mirad como es Leon en este juego Que los anteriores eran un puto crack como el Aion Y en este es un sexismo, hijo de puta Es lo mismo Tienes pelo más largo No, pero yo no digo en el 4 Tú te metes en los anteriores, tío Y... Que anteriores en el 2 Que el único aparte del 4 en que sale Vale O sea, yo no me acuerdo ni como iba el puto juego, tío Y que estaba pixelado ¿Por qué? Porque en un juego de Play 1 Bueno, una vez sí En cuanto lleguemos a la catedral me lo vas a contar todo ¿De acuerdo? De acuerdo Iba a traer este juego hace ya, bueno, a mitades del canal Por así decirlo Pero... No podía ver que el procesador era una patata, ¿te acuerdas? Que lo estuvimos mirando en su momento Hace ya mucho tiempo Sí No te hay que cambiar ese procesador Quiero correr Porque van tan lentos Porque tienen miedo Ah, ¿cómo es para hacer los avisos de vos, tío? No hay Joder, te como la mano Gracias a Dios Se lo he quitado Entendido ¿Entonces así, quimicando? Espera, a ver Que yo solo le daba 3.000 veces a la vez La recepción iba a ser Cosa que si hacías en este juego Te borraba de Steam, de Skype De la vida en general Habrá sobrevivido alguien Nos dejará correr, eh, me cago Ahora nos deja apuntar Pero no nos deja disparar Ya la hay que hacer Oh Se pone doble Tienes dos pipas, loco Llevo con las dos pipas, vamos Vamos con las dos pipas Que hasta en el doble munición Claro, voy a disparar en dos Vamos a ir a esa casa Tú no serás un genio, ¿no? No me vas a poner a vos De esos de los que solo aparecen cada 10 años, ¿no? Sí, de los que te ponen like Sí, joder Dislike te voy a poner, ya tengo una tirada Me han puesto un plazador de primer plano De los JT de Leon Que vamos Bueno, precioso, ¿no? Y es de 10 y genes Tú machas Bueno, marcha Muchas ¿Por qué había municiones o algo, no? ¿No? ¿No? No, pero Si son laberintos, jamás saldremos de aquí Ya podemos, ya andan rápido Y hay que correr a la pulsada, ¿no? No, sí, pero todavía no pueden correr Menos andan rápido Que algo No me dejan disparar Los pusis este La cocina Tú muy menos, mujer, que es tu territorio Yo sé, menos quieren que le quiten el canal, ¿sabes? A mí no me van a quitar el canal No, porque tiene 78 suscriptores Efectivamente Tiene mil y pico, vamos Te lo quitan y su foto Imagínate a un youtuber grande diciendo esas cosas, ¿sabes? ¿WinMichu? Al que sea ¿WinMichu lo dice? Esperad, no disparéis ¿Que no? Pau, pau, muerto Que verdad, no disparéis y piensas a echar sangre Yo lo mato Policía estadounidense, pa, pa ¿Estás bien? La niebla ¿Qué? La niebla Surgió de la nada ¡Liz! Esperad Déjame Es muy peligroso Pues nada que te falle Si te lo digo Es mi hija Está sola Si no hacemos algo Vale, está claro Vale, profesor de universidad Pero si no te calmas No podrás salvarla ¿Lo entiendes? Liam es un tío dura En su primer día de trabajo Le pilló la apocalipsis Hombre, yo creo que Un poco tocada la cabeza está, ¿sabes? Sí Bien Bien, vamos a buscarla Es Badland No tenemos tiempo Pues lo encontraremos Badland Greg Como el meme Badland Greg ¿Qué? ¡Liz! Se apellida Kennedy ¿Qué se esperabas a este tío? Mal, mal Se apellida es Kennedy, macho La muerte está en tu género ¿Qué ha sido ese ruido? Lo raro es que siga vivo No, lo raro es que este tío Está en medio de los que os reventa ya ¡Dios! ¡Y! ¡Ahí me ha ido a la boca! ¡Dios! ¡Tengo la puta! ¡Dios! Tiene miedo ¿Me ha estado dos balas así por la cara? ¡Pero, mujeres! ¡Te me ha asimpao! Yo pego culatazo, chaval Yo pego a matar la boca ¡Tiene fejol las luces! ¡Atenta! Vigila a ese tío Que seguro que hay que matarlo ¡No! ¡Haya, hostia! ¡En toro, macho! No Bueno, si pegaba por ese guía Hacía un combo, ¿no? Sí Claro Pero te gasta la barra de... Digamos que estamina Sí Que este va por estamina No puedes hacer como el otro Que el chaval va a meter cuchillas No, aquí no A ver, con los cuchillos sí Pero sin el cuchillo no Los golpes físicos Puedes gastar la estamina Correr no Pero los golpes Cuando te gastan la estamina No puedes correr tampoco Este tío es mongol Estaba a 10 metros ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, chaval! ¡Dios! Lo haremos Tú no te alejes Gracias ¡Liz! 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 Voy a venir por aquí Que por aquí no había objetos ni nada aún ¡No! ¡No! ¡Eh, escopeta que chula! ¡Hostia, tenerla! ¡Chavaba! ¡Contesta, por favor! ¡Soy papá, Liz! ¡Que soy bro, chaval! Hombre colega Tanto es un apuro Como profesor de universidad ¡Rambue, mío, pues! Me pregunto cuánto nos queda Hasta que estos cadáveres vuelvan a caer, ¿eh? ¡No! ¡Pero espera ahí! ¡Tú amo! ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¿Qué ha dado a ti otro o qué? ¡Claro! No, es que aquí los objetos no es... ¡Individual! ¡Ah, iba aquí es compartido! ¡Ah, aquí, tío! ¡Espera! ¿Es compartido? Creo que sí A ver, tú has cogido ideas para ahí, ¿no? ¡Sí! Yo he cogido otro ¡Vale! ¡Esta es bien! ¡Individual! Lo que no sé si la munición también es individual En plan, yo quiero ver si te lo puedo pasar o algo No, tirar ¡En serio! Eso no, eso no, padre Es una puta de verdad ¡La puta puerta ya, caballero! ¡Abra la única puerta! ¡Vino el maestro! A ver Ahí, la patada de Big Bar Tenemos que arreglar el ascensor Me va a decir yo Pues llamo al conserje Pero yo trabajo aquí Tengo llaves Una vez dentro Podemos coger mi coche Gracias Ahora a por Liz Y nos largamos de acá ¡Liz! ¡Liz, eres tú! Yo no, en verdad Está fuerte y todo el bohemio, ¿eh? Padre coraje Eso no era lo de recogida de ropa Bueno, madre coraje Padre coraje es una película Pasado en ocho reales ¡Liz! 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 Tengo que ya tengo los Los sidas Santo creo que eran en diamantes No me toquen los huevos ¿No? ¿En tú? ¡Jajaja! Aunque lo ha conseguido Mi primo Como si eso te diera créditos universitarios ¿Sabes? ¡Liz! 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 Reviento Tío, le estoy dando a disparar y le dispara, tío Porque no te veo, porque no puedes en este momento Pero si es que se le ha visto que tiene el ojo inyecto al salmorejo, esa está muerta Salmorejo Tú eres el salmorejo ¿Dónde están mamá y Leon? Están, ya están fuera Nos están esperando en casa ¿Eh? ¿Cómo? A ver, de verdad Si el padre ve así a la hija no vea Le mete un... con el bote en la cabeza Digo, lo siento hija mía, pero... Quiero pegar ya voltoreta, en plan... ¿Cómo salga la voltoreta? No, yo no se puede El aparcamiento subterráneo El ascensor está ahí delante Con suerte seguirá funcionando Y por si el hija... Eddy En plan, apuntando Si Viento para adelante, pues le vas a la hija y hace una vuelta otra para adelante Pero si... Pas para atrás y le vas a la hija hace como un movimiento para atrás Mola Y si le vas a la hija mientras apunta, parece que se agacha Plan pro La chabla está bailando thriller desde hace media hora y... Ya la mato Pau, pau y a la mierda, Ani Pim, pam, pum, bocayotón, eh? Perdón, te voy Perdón Es como matamos a uno o matamos a los dos Quitemos esto de en medio Quitemos esto de en medio Quitemos esto de en medio, quitamos esto de en medio Es decir, necesitas a dos, pero el tío antes ha podido con la polla, en serio Seguro es que era ahí dos, no uno, ¿sabes? Tío, es tirar los brazos por los lados, que es que también hay que ser ingeniero, eh? Ingeniero de camino No, la moh es profesor de filosofía ¿Sabes como es un bohemio? Si, ¿no? Puro bohemio Noche de bohemio Bohemian Rhapsody ¡Para ver! Noche de bohemio Nos pagamos linternas, hay que gastar baterías Si salen linternas que son... ¿Esta desde acá a la hora, o no? ¿Claro? No monga ¡Cómo andas! Todo va a salir bien eezy No te va a pasar nada De nada Tu tranquila Todo va a salir bien, eezy Otro chiste de esos y te mato ¿El qué? El rajo en el cuello ¿Qué? La niña ya está todo desfasado Eso lo sabes Se ha pasado con las pastas en la discoteca Sí Y deja ya el puto vasito, tío Jamás Que al final Jim Tony se la cambia con un cucharilla No, como juega Se la coja, ¿sabes? Pues el otro del otro también Le va a acabar una nueva La electricidad Yo tendría rápido la linternita Y me pondría a pegar a tiros por todos lados Vamos, que tú vas a matar a la tía también Prepárate, anda Dios mío Ya está muerta, dispara ¿Eh? 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 ¿Qué era ella? ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah bueno, os digo El juego ahora mismo lo estoy Eh, lo estoy jugando en medio Para el siguiente lo he intentado grabar ya en máxima Ya que tengo que ir probando las caridades Y bueno, pues acostúmbrate Es ellos o nosotros Y no dudes No me caso que tampoco hay mucha diferencia en este juego Si lo ponen medio o en alto ¿Sí? Ah, no hay mucho Es como el Dazos 3 Que parece que sí Pero no El Dazos 3 es lo mejor abordeado Coge el arma Yo voy a coger el arma ¡Te lo he de! ¿Se ha grabado una guincle o qué? Eh, si lo hubiéramos balado se puede recargar Madre, madre, madre Lo matamos a matar ellos No, ¿ves? SmackDown es un chaval ¿Qué más es que? Se tropieza con los cadáveres, en serio. No puedo conectar ni nada. ¿Será ahí? Ah, lo tenemos que hacer. Acapao. Piñao, piñao. Esa es la señal para salir pitando. Totalmente adecuado. ¿Dónde? No hay munición ni nada, tío. Bueno, con otro más, no. ¡Leon! Ay, con la cucharita. Joder. No, yo estoy ahí pidiendo ayuda. Ay, voy a morir como perras. Bueno, yo no le voy a salvar a nadie. Mata a zombi. Ah, bueno. Detrás de ti, imbécil. ¿Casi? ¿Tío? Yo con el cartelito aquí he hecho dos parguelas. Estoy demasiado tarde. Ya no podemos hacer nada. Efectivamente. ¿En este juego había decisiones? A ver, no. Salgamos de aquí. Este juego es simple como el funcionamiento de un botijo. Pues yo no sé cómo funciona un botijo. Joder. Sabes de las tontos, pero no tanto, eh. Sé cómo va, idiota. Ya. Bueno, a ver. Comisiona. ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Oh, qué guay! ¿Tengo una vez jugado a Max Payne? Eh, no. Ah, es que... Tiene una cosa que era como el tiempo lento y hacía... Empezaba a disparar. Como luego un huevo. Ah, pero eso también está en otro juego. Ya. El Stronghold. Pero el Max Payne creo que un pedo que era... ...es... 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 Ah. Eso es el tiempo bala. Eso está mucho más jodido. Pero el... ...sorto tiempo tiene ya el Max Payne sí, ¿no? ¿Los otros qué? ¿Eh? ¡Vamos! ¿Entonces por qué? ¡Vamos allá, va a llegar mañana! ¡Tú, Star Soul! ¡Veo el Toretta! ¡Lo esquivo! ¡Mirao! Necesitamos municiones, eh. No sé por qué hay algo. No. No. Tengo mucho hierba. No, bueno. Pero para curarse, imbécil. Ah, yo que sé. Se ve que a los japoneses les va... ...les va a curarse con hierba, ¿sabes? Sí. Oye, las hierbas medicinales estaban... ...estas bastante criticadas. No quería molestar. No. Vale. Entonces parece que no había nada. Estoy escuchando. No te digo... ¡Wow! Bueno, eh. ...anda que no queda nada para matar a esos. Esa es la primera campaña. Esa es la primera campaña. Por eso, es el final Si me paso una campaña y todo, igualmente Concha de la lora, ostias, me quitas tu vida, no? Vamos, vamos Mirame, yo te cubro Tengo que confiar en ti para cubrirme, vamos Me da el contraataque Tienes hierba Tengo para ahi Eh, te iba a curar, pero bueno Vale Ah si, pero Queda, aquí hay munición Luego, ¿verdad? Si, es individual Vale Entonces no cogiste la hierba de ahi, dijiste, he visto hierba y no la cogiste Si, se la cogí Entonces tienes que tener hierba Claro, pero estaba esperando a conseguir otro para tener 3 Ah, vale, vale Si, es que las leyes matemáticas se han pasado un poco por el forro de los huevos Bueno, que lo aserraron eran 1 más 1 son 7 A mi no me jode Eso es una canción Pero, es verdad, 1 más 1 y fueron 7 Eh A ver Me pregunto si habrá supervivientes No, los revoludos serán salvvivientes, a ver. Espérate. Pues nada, basta. Funciona. Ahí, bombos. A ver si me sigo otra vez otra hierba y me pongo otros tres más de hierba. Es que había más hierba, había dos. A ver, es que aquí había uno. Y había otra. ¿Dónde? No, me ha salido otro. Ya a mí me ha salido una y munición. A mí me ha salido munición de pistola, una hierba, munición de escopete y otra hierba. Joder, ¿no? ¿A eso por qué eres mujer? A toda la lotería, chaval. Anda, chaval, aprende. A aprende, ¿tú ves? A aprende a jugar. He de golpe. Vale. Ya tengo seis guardadas. Eso sigue a ti. Te están curtiendo el romandro, como han dicho, ¿no? Se va mal. Un poquito. Tengo hierba. Tengo hierba, amigo. Buena hierba. Vale, tenemos que conseguir una tarjeta. La boca en el bordillo, amiga. Chaval. Sí, no ves que estoy munición aquí, tú. No, no ves, no, no sé. Yo voy a ver, no sé. Ahora voy a ver. Como si tu fuera a fútbol Pero te quedaste una barra de esta mía Ah vale, ya he visto un musazo No, pero el chaval que soy Yo, que es un imán para los zombis eh Vete, me has esperado Vale Yo se que hay una mesa donde hay hierba roja No se Vamos Oh si tiene Vamos Hierba roja Oh, la he encontrado ya la diversión ahí Bueno, me voy a buscar por aquí entonces Vale, ya la he encontrado Es verdad Vamos Hierba verde y hierba roja Aquí ya no hay, aquí ya ni esperar Aquí hay pastillas Ya, vamos Elena Vale Oh No ve que patada al coreano le he pegado al coreano Que puto amo que soy A ver Hanigan la puerta esta cerrada ¿Puedes hacer algo? Lo siento desde aquí no Probad en el edificio de personal tras las gradas Allí encontrarais las llaves de la puerta Donde habia ido pero si no nos mandan para mi que no me va a pasar nada Vamos Un segundido Ah Me encanta Como no me he hecho con los controles no ve ¿Será? Eh, por culo, a ver Vamos Oliver, Benji Vamos a ver No quites el dedo del gatillo Vas a ver quién está en la puerta de la esquina Hola La evolución Y hierba No que no se van a tropezar veces a ver Pero como que se pueden tropezar tanto No hay tropezar tanto tío No se van a tropezar tanto tío Yo que si No serás buen genio Vamos a ver Arigan la puerta esta cerrada No hay forma de salir Te estoy en ello Te ando un minuto Un buah, que hora de empezar a venir Un buah Un buah Un buah No, 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 no. Vale seguridad más sólida para ser un campus universitario. ¿Cómo voy para equiparse la granada? Eh, a los botones de dirección arriba y abajo. ¡Qué hostia me ha pegado este! ¡Date prisa, Hannibal! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Casi lo tengo a aguantar! ¡Vamos! 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 ¡Ya está, apierta! ¡Salid de ahí ahora! ¡Venga, venga! ¡La munición! ¡Pero es que por la cara se obliga! ¡Qué mierda, no! ¡Que me ha dejado de putas de habilidad! ¡Vamos! ¡Venga! Y luego la tía cierra, de verdad. Joder, macho. No había ahí de putas de habilidad de todas. Joder... De verdad es que le tocó hacer... ...que se piden. Mira, ven. Y lo voy. Ya tenemos uno, nos faltan los otros 500. Nos faltan los otros 79. Hostia, había muriciado atrás. Aquí, mira. De verdad, de verdad. Cuidado para avisar, mamón. ¿Avisado? De hecho no. No puedo acaso. Mira la mierda. Espera. He soltado puntos de habilidad. No, yo no he soltado munición. A ver si me dan a mi ya un arma impotente. Vamos. He superado, tú. ¡Oh! ¡Y Smackdown! Tengo que uno no vea, le he puesto a pegar. ¡Oh! La mando a mi casa un guantazo, ¿eh? Hostia, ¿qué le pasa, tú? Sí. Me pido una botana en la que parece que te la va a arrementar. He hecho. Para pa'lante. Quiero disparar pa' atrás. No. No. La tía. Ah, porco. yupi que yo recuerde salia muy caro gracias y pegando en viaje que no el picador pendejo a mi aun no me han tocado lo hicieron mas malo pero porque ya me arriesgo una arriesga no gana a la mierda no te pisa la cabeza venga vamonos 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 átomos tira para la puerta ostia wow tio que pasa por ahi espérate dejame subirme que no se sube será monge por nada vamos a alertar todo el mundo va va vamos la tija la rebaja no 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 nada tio no 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 a ver corre pirra delante a la derecha no ya casi habéis llegado a seguir un coche patrulla vamos 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 mierda no hay llaves busca las llaves vamos estas seguro tío donde estoy buscandolas ah leche has probado en la guantera no nada vale este va a estar viva la listera si no es tan fácil como en las penas al menos los limpios funcionan ahi no se he encontrado las llaves si detras no hay nadie marcha atras ahi con opción temeraria el cinturón puede ser que te sacaste el cane de la tómola si si es un puse es un puse el tio como anda las curvas eh ni yo lo que hemos salido del campus ya solo nos queda salir de la ciudad como de rapa hola amigos de youtube ah ah pues nada estos coches americanos revientan con nada eh como una mierda eh mierda son de papel maché y me cago en la puta jajaja que es verdad tío seguro que han boom pero esto que lo ha hecho Michael Bay Leon, Helena ¿estais los dos bien? venga más o menos necesitamos otra forma de llegar a la catedral bueno he encontrado una ruta subterránea más segura sigo venga las alcantarillas ¿no? genial ahora te van a matar 30 veces ¿eh? ah wey la cosa es que a mi ni me salta ahora ¿no? que muy bueno ok a ver ¿cuándo se guarda? guarda solo guarda solo osea nos pasamos el primer capitulo y ya ya vale oh aquí aquí tema pero vamos estoy bien estoy bien espérate que yo te apaño no aquí no hay tema ¿no? el otro busca tema con la otra ah ah con sorpresa ¿que pasa? con esa ¿no? exacto ya lo se venga vamos a la catedral para que Leon es un pagafanto allí te lo corré jajaja pobrecillo sobre todo en recién grabado la daba de todo la daba de todo la daba de todo la daba de todo mucha gente no aprueba que quiera revelar la verdad sea a que se refiere iluminati podría crear mas problemas que otra cosa esa lección la aprendí en el ejército ¿que le da? ah pa de probazo las armas bioorgánicas son una amenaza global y la culpa es nuestra en parte hay que empezar de cero y colaborar con el resto del mundo si queremos poder luchar contra esto decida lo que decida lo apoyo siempre he valorado tu amistad a Leon debemos asumir la responsabilidad y acabar con esto y acabar con esto y acabar con esto OMG esto va a ser duro flashback a los vietnam super strong super strong a ver nada más se queda por las escaleras y se mata venga en marcha joder ya estas ahi termina el juego es muy easy si que puto asco lo bueno es que aqui no hay ratas como es la alcantarilla del danzul hay cables hay que hacer 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 cosas tio eh no hay una munición caja caja joder es que no me sobra a mi no me mires yo bota codo yo ya tengo 74 pistolas joder yo tengo 116 ya ya pero es que tu no disparas tu solo tengo un golpe yo disparo y creo que disparo tu mas que tu unas pollas aqui tu tienes la doble pistola esa puerca como lo esquivo chaval como lo esquivo chaval que puto esta molada que le pasa por debajo esta en plan de buena carrera vamo 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 la vamo ese tiene ah bueno este tiene el azul 喔 ó El trencito chuchu Es muy chuchuchu Es un aspecto Son una boca cuando lo hacía con la moverse Te retraso, joder No lo voy a hacer ahora Ni de coña, te reporto Chavo, que no me va a partir Ni un presumo lloraría No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Ah bueno, dejad en los comentarios si queréis que enseñéis que habilidades me pongo y vaya explicando si hay una sinergia o esas ¿Adiós que debes ayudar? Desde atrás, no? Si Ahora va, te puso flojo por el de la... me da un piñazo, ya esta de a ti Bueno, ahora tengo que esperarle el novano que tiene, porque no le puedo pedir su imagen A ver Me han atacado en cuanto me he dejado caer, no bajes la guardia Hostias ¿Qué? Grito ¿No has escuchado a una mujer gritar asi? Yo solo he escuchado a una mujer gritar asi alguna vez ¿Eh? Yo solo he hecho gritar una vez asi a una mujer Claro, lo atropellaste, ¿no? Jajaja Chista, feo Sí Un mejor chiste de la serie Ah bueno, para el que quiera saber chiste de dos hombre y medio cuando ya esta hasta un cacho Al serio como no quería... Oye, te pego un capazo y todo, eh Que me has Steuerido No soltado nada no? No soltado nada, no? ¡Eh, ostia! ¡Muarde! ¡Muente! ¡Eh! ¡Muente! Soy perro, ¿no? Soy perro ¿Qué tiendo que se me ha levantado esto? ¡Ya lo vigila! ¡Oh! ¡Qué brachazo me ha pegado, tú! Me ha pegado en toda la uña de la pierna, ¿sabes? Por todo el lío, ¿eh? ¡Eh! ¡Bien! ¡No! Aquí son perros, tío. ¡Ah, ostia! Tengo un modo de control que los votos, ¿verdad? Son cuatro, tío. ¡Ah! ¡Ostia! ¡Mola! ¡También tengo el cuchillo! ¡Eso sí que no se lo han currado lo de pegar con cuchillo! ¡Ahora soy Pepe! ¡Mira! ¡Mira! ¡Soy Oliver Atoms! ¡Mira! 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 Que esnya! Que viene un mas! !a que nos avienten ya! ¿Quieres destruir la bomba ya? ¡No! ¡Ah, hija de puta! ¡No, madre! ¡Aquí, salve! ¡No le dejan! ¡No le dejan! ¡No le dejan! ¡No le dejan las bienes muertas! ¡No le dejan! Vale ¡Vamos a ver! ¡Mira lo que tiene a la derecha! ¡Ah! ¡Guay! ¡Siga! ¡Branqueándote a la derecha! ¡No me han tocado! ¡Me he tomado, eh! ¡Muchas gracias! ¡Gracias nada! ¡Y aquí! ¡Quién no llega no vamos! ¡Así te lo digo, campeón! ¡Que va que a volver la prima! ¡Así te lo digo! ¡Parece un auténtico infierno! ¡Que nada! Yo iría a sacar unos dolares Queda poco, ¿no? ¿Tampoco queda tan poco? Vale, pues... Llevamos 55 minutos ¡Joder, pues te voy aquí un ratito, eh! ¡Pero que no te lo pongan hace capítulos enteros, capullas! Pues ahora, esto va ganando el mío El siguiente punto de control Queda poco, ¿no? Sí, va así ¡Hostia, los bomberos disparan a las bombonas, eh! Sí, 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 lo sé ¡Pero no había ni cerca, gilipollas! ¡Portes! ¡Me metido patrón! ¡Ahora! ¡Vamos cerca! ¡Oh! ¡Ve qué pata le he dado, chaval! ¡No saltan a nadie! ¡Leon, cuidado! ¡No saltan a nadie! ¡Ah! Creo que esto no es más que la punta de mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí está el traidor de la puerta Lo grabaremos como un héroe cobarde ¡Espera que es saca de! ¡Más que nada porque es lo que sale va a pasar! ¡Nube, nube! ¡Qué imbecil! Ah, 280 que uno de los puestos ha quedado por acá ¡Horre! ¡Pirran! ¡Venga! ¡Muere! ¡Muere! ¡Mierda! ¡Jamás! ¡No, jamás! ¡Punto de control! ¡Tengo donde ya han ido a llevaros! ¡Equivado! ¡Rápido! Parece la pena Sí ¿Todo que está ahí no tanto peña? ¡Están tranquilos! No gasten munición porque después no va a hacer falta Gasten munición sólo cuando sea estrictamente necesario Mucho más en este modo de fuego No lo tendré en cuenta ¡Sí, hombre! ¡Qué mentira, loco! Así que no lo tendré en cuenta Imagina, como se ha mostrado Kung Fu Nos vale... ¡Nos vale verga! Nos vale verga, pinche Ya rápido Dios mío, no ve... Esta tía que es old school, ¿no? ¡Sero drama! Siempre es más... ¡Ya lo veo! ¡No hay nada! ¡Señor! ¡Thanks! ¡Sero no se me quedan! ¡Fraque! ¡Fraque! ¡No! ¡Tonto! No hay nada, ¿qué pasa? Alba No hay que ir por ahí, tío, me adelanto al juego Alba Buenas ideas, mantenéis en interiores cuanto podáis, estaréis más seguros No sé si tú lo dices, tío Te has olvidado de que tenemos prisa No, pero una copita no la tomamos, ¿eh? A mí como si empecé a alzar el mundo A mí mi copa ¿Eso que es matazos sin bebercio? No, no, sin bebercio Copita, que había... Claro, es que había un emblema, parece Mira por el techo, tío, eso es... Eso es tan simple Techo, no es una pared Pues me suena Paso, vámonos No, de todas maneras Aquí venimos a pasar más juego, no a... A hacer cien por cien Vale, vale A ver, que si pillamos emblema mejor Ajá Pues a lo que vamos, ¿no? Sí Buenas, somos buenísimos chaval Sí Somos los putísimos monos de este juego Una de esas del Kicks Cove Vale, muy bien por aquí, ahora por la otra puerta Sí Buenas, si hija la falla A ver, por aquí ni municione ni nada, ¿no? Sin embargo, la marina recibió un último mensaje del navío antes de su desaparición La transmisión mencionaba un posible ataque proveniente de una organización o individuo cuyo beneficio se acuerda Vale Ya no sé, joder Que ahora se levanta Que has tocado a su hermana Piensa... A mí que esto no es ni zombi, ¿no? Esto ha visto a la pava y dicho, es a mí Te me hago el zombi y... Ojo, mojo, ¿no? Te arreviento, ¿eh? Vao Ya con... ¡Punto bien! Esto desmuta, ¿no ves, eh? Solo va por ti In... Yeah, baby Ya tengo dos escopetas, ¿no? como un pro. Ah, es verdad. Pero claro, esta es de calibre 2. Esta es la otra de calibre 2. Después de esto hay un punto de... ¡Hostia! De nuevo, ¿no? Son aulladores. Pues pasamos, ¿no? ¡Pisadores! Pisadores profesionales. Criados por una familia de... ¡Hostia! Me he reventado. ¿La amareo o qué? Me extinto. Joder. Nada, ya sabes lo que pasa con los flotones. Ya sé en el 26. Yo creo que vivía esto. ¡Hostia! Quiero que... ...ya esta ya está muerto. Joder. No llores por mi f***. No llores por mi. No llores por mi. el jefe cada vez que era la verdad aunque podríamos hablar de todo es que podría ayudarte a saltar venga quiere como se va sube y arriba lo sé que tú no eres niña soy el power ranger amarillo sobrevive si me limito a verte nada más de hecho león está abierto o león estoy abierto tú qué crees pedazo de salido dos segundos se tira como una energúmena hay patada en la boca ya sabes a caballos regalados batan los cojones pero es que te has equivocado de refraje que va que va que va que va tú estás confundido por favor no es a caballos regalados le parten los dientes mira para mí que mira aquí está vea me sona un emblema en un bar sí sí a ver si hay otro punto de control ahí está he hecho un punto de control ahí lo he hecho sí llegamos a la gasolinera ya voy a dejarlo ahí dejo la gasolinera no lo quiero morir bueno espero que me haya gustado si es así podéis dejar un like el que le puede gustar ayudar pasárselo morir de engendros caníbales de donde diablo salen mi primer día como polis y ya hay un tirote antes muerto que zambi hasta ahora adiós adiós